La pérdida del empresario Jaime Camil Garza conmocionó a toda la farándula mexicana, pero fue su hijo, el actor Jaime Camil Jr., quien después de varios días le ha dedicado un amplio y súper emotivo mensaje para poder recordar por qué fue tan querido su papá. Si bien el protagonista de La Fea Más Bella ya había compartido una foto de su papá a través de sus diferentes cuentas, ahora se sinceró completamente acerca de la relación que tenía con Jaime Camil Garza y le dedicó un enorme pensamiento en el cual resaltó gran parte de la personalidad de este hombre. A través de redes sociales Jaime Camil escribió Papito hermoso, gracias. Vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y salúdale a su mamá al encargado de este 2020, porque sin duda así te llevarás con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar, que quizá ya no haya respuesta cuando diga pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, el original. Te amo. El actor Jaime Camil también quiso aprovechar este mensaje para hablar acerca de la cálida personalidad de su padre, querido por muchos personajes de la política, al igual que varias celebridades como Angélica Vale, Sergio Mayer y el mismísimo Luis Miguel. En este extenso mensaje podemos continuar leyendo. Mi papá era un titán. La vida siempre le quedó chiquita. Todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía. Nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera, bueno, siempre y cuando le cayeras bien, a entrar en su corazón y sentirte en la confianza de llamarlo tío. Vaya, te ordenaba que le dijeras tío. Y mientras más te incomodaba hacerlo, mejor. Jaime Camil también quiso resaltar las actitudes que tenía su padre para poder ayudar a sus amigos y seres queridos, asegurando que su generosidad no tenía límites. A través de redes sociales él continuó escribiendo. Si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza. Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te pongo un avión, un médico? O mejor aún, ya tengo todo listo. Él sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. Era un bromista empedernido. Bromas buenas y pesadas. O entendía su humor o no. No había medias tintas. Y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. ¿Qué manera de vivir la vida? Qué envidia la manera en la cual vivió su vida. Un canijo hecho y derecho. Con una personalidad de titanio imparable y una galanura. Incomparable. Qué guapo, caray. Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su de bonheur, o sea, elegancia. Y su joie de vivre, que quiere decir alegría de vivir. El actor destacó que su infancia fue totalmente privilegiada. No en cosas materiales. Y con sus propias palabras él mencionó. No en cosas materiales. Bueno, sí. Sería absurdo negarlo. Pero más que nada en las vivencias. Que nos permitió tener. ¡Qué bárbaro! Qué afortunados fuimos Kali, Alexia, Erika, Melisa, Jorge y yo. De haberlo tenido como padre. Para finalizar con su mensaje, Jaime Camil también le quiso agradecer a todas las personas, medios de comunicación y seguidores. Por tantos mensajes que le han mandado a través de estos días. Desde que lamentablemente se dio a conocer que su padre sí había partido de este mundo. Para finalizar, Jaime Camil agregó. He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas. Y pues claro, perdí a mi pa. Pero la lluvia de mensajes más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente. Son porque qué bárbaro cómo te quiere. Te reconoce, te aprecia y te agradece la gente, tus amigos y los hermanos de vida que tú escogiste. Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste. Ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las palabras de Jaime Camil? ¿Crees que él tenía el deber con sus seguidores de hablar acerca de su padre? ¿O crees que él tomó las redes sociales como una manera de poder desahogarse y sacar lo que tenía adentro? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.